Llegó el momento y te voy a decir algo que me preocupa por vos. Mi amiga vino descansadita, viene renovada del viaje y me parece que va a ser muchísimo más dura que de costumbre, así que... Sí, ¿no? Eso tiene que descansar, tiene sus partes buenas y sus partes malas. No, no, ¿qué pasa? Te dejo en sus manos. Adelante, Manuela, querida. Ay, ay, ay. ¿Debora? Ay, ay, ay. Lo que vas a vivir a continuación no tiene comparación a lo que viviste a Jano. Ay, ay, ay. Dura un poco más de 57 segundos. Ah, bien. Igual pasa rápido. ¿Pasa rápido? Rápido, tipo vuelta apurado, así. Bueno, genial. Señor director, y cómo extrañé esto, mande el bumper y que empiece el clima tétrico del código de Silveira. Déjame decirte que te desubicabas hacia un tero infeliz. A ver, ¿tero? Un carancho. A ver, con personalidad. Cero, cero, cero. Cero, timidón. No es lo mismo. Triste, triste. Muy poquito, diría mi padre. Muy poquito. Bueno, sabemos que sos una persona fotogénica y de sacar muchas fotos y de sacarte muchas fotos, como hemos visto, con personas de la farandura Jet Set Nacional Internacional. Supongamos que todas estas fotos van a un álbum y supongamos que tienes una de estas cuatro fotos, una figurita que te falta para incluir en ese álbum, ¿cuál de estas fotos te gustaría tener? Y las opciones son A, una foto tuya actuando carrozas de fuego con Mr. Bean. Super interesante. Linda. B, una foto tuya en un karaoke con las Spice Girls. C, una foto tuya haciendo una pirámide humana con el equipo de velocistas de Jamaica. Por supuesto, tú encima. Ah, bien. D, una foto tuya haciendo la plancha con Michael Phelps. En una piscina, no pillada por él porque declaró que hacía pichí en las piscinas. En esta no lo hizo. No, no, va a ser muy agradable. Me parece que elijo la B. ¿La del karaoke? ¡Qué divertido! ¡Atele, bola, bola, bola! ¡Atele, bola, bola, bola! ¡Atele, bola, 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 bola! ¿Qué habrá dicho? La canción esa nunca la sabremos. Ahora sí. Segunda. Ahora que sos conocida y que cada vez más conocida vas tomando cada vez más notoriedad, la gente te quiere pila y te empiezan a ofrecer a trabajar en un programa de televisión. Robar la plata, como vosotros. Te dan las siguientes opciones. ¿Cuál eliges? A, conducir un programa sobre deportes. B, bailar en Bailando por el Suenio. C, un reality conducido por Ventiboglios sobre tu vida y tu entrenamiento. D, ser la secretaria en el próximo programa de Pablo Federico Fabregas. ¿Respuesta final? ¿Sabes qué? Te voy a dar para adelante. Voy a elegir la última. ¡Gracias, démonos, te quiero, guapa! ¡Estás loca! Estamos en condiciones. Ella eligió. No sabe lo que hace. Está muy bien. Estamos en condiciones de decir que superó el código. Ahora me preocupa. Me preocupa tu futuro. Débora, venías tan bien hasta ahora. Mirá que tu familia se le está haciendo el cara que viene. Con esa respuesta me quiero morir. Lébina.